En deportes hoy hablamos del Alcacil Spinning Experience, uno de los eventos deportivos del año en Almoradí. Será este sábado 4 de marzo, a partir de las 10 y media de la mañana. Tiene todos los detalles mi compañero José Antonio López. La Feria del Alcachofa que se celebra este próximo fin de semana en Almoradí también trae deporte. En este caso se vuelve a celebrar una edición más del Almoradí Cycling Spinning. Un evento deportivo que va a reunir a 200 deportistas y que va a ser en este caso la parte más deportiva dentro de la Feria del Alcachofa de Almoradí. Es otra de las actividades que complementan el octavo Congreso Nacional del Alcachofa previsto para los días 4 y 5 de marzo. La Concejalía de Deportes ha organizado una nueva edición de su Alcacil Spinning que arrancará a las 10 y media de la mañana en la Plaza Almoradí Ciudad de Servicios. Lo tenemos todo casi preparado, son 200 participantes, 200 bicis, aunque tenemos 50 personas más en espera, ha sido una auténtica locura. En menos de 24 horas conseguimos llenar todas las bicis y bueno estamos viendo la posibilidad de ampliar esas bicicletas para este próximo sábado. En cualquier caso Alfonso García ha animado a todo el que esté a la espera que se acerque al recinto el sábado por la mañana por si al final quedase alguna bici libre. Los participantes llegan de diferentes puntos del país, Madrid, Toledo o Logroño. Vienen a pasar el fin de semana a Almoradí. Harán deporte, luego harán gastronomía en la Plaza de la Constitución, en ese Congreso de la Alcachofa y luego posturimos por Almoradí. Yo creo que es un ingrediente muy bueno poder venir a hacer deporte y luego visitar Almoradí. Esta tercera sesión de spinning contará de nuevo con el DJ local Javi Bosch. Se unen en un mismo evento música, deporte y turismo. En principio que vayan bien desayunados porque son dos horas de esfuerzo físico, que vayan preparados para divertirse también, eso también. Y que bueno vayan bien hidratados con sus líquidos porque también lo van a necesitar y al público que vaya allí pues que disfrute del buen ambiente y de la música. Javi ha preparado una bonita sesión. También los monitores, que son cuatro monitores sobre el escenario, van a dar un poco de espectáculo también. Y entre los cuatro monitores y Javi seguro que...